En una nación indudablemente es tradición por la calidad de la información. El gobernador electo en el estado de Carabobo, Francisco Ameliach, resaltó que su victoria fue contundente en todos los municipios de la entidad. Enfatizó que será el gobernador de todos los carabueños. Una diferencia de 12%. Hemos ganado con una diferencia de 12%. Para que ustedes tengan una idea de lo que les estoy diciendo, en las dos últimas elecciones, la del 2004 y la del 2008, el que ganó la gobernación en esa oportunidad nunca lo hizo con un porcentaje mayor al 3%. Es decir, nosotros hemos tricuatruplicado la brecha con la cual se había ganado en la última elección.